Y bueno muchachos del día de hoy estamos aquí en un nuevo vídeo para el canal y en esta oportunidad gran información la que te vas a llevar compañero Y ahora vamos a irnos por más detalles de la agenda semanal Pues esta agenda que fue una locura Y ahora vamos a ver más detalles del evento web la tienda del hacker pues Papu en la región de Brasil ya está disponible Ahora vamos a ver detalles Y ahora como estás viendo en tu pantalla tendremos algunas recompensas que están dentro de esta región Como es este paquete y también el paquete de las fuerzas especiales del género femenino Pues en nuestra región también se muestra esta skin que estás viendo en tu pantalla en estos momentos El soldado espacial Pues super cool Y también esta hermosa señorita con este traje agradable Y ahora dentro de este apartado pues lo que se ve en la agenda semanal sería las alas mecánicas Pues Papu vamos a darle en confirmar y obviamente ya estaríamos seleccionando Ahora es darle giro tras giro y esto pues va a ir aumentando en diamantes lo cual en nuestra región tiene otro monto De igual forma cuando llegue el evento de la tienda del hacker a nuestra región se estarían formando a la brevedad Y ahora lo del viernes pues esta royal diamante del amor y también la próxima arma royal Pues estás viendo en tu pantalla más detalles Ahora déjame saber en la caja de comentarios que piensas tú al respecto Te gusta el set del género masculino o el femenino Lo cual pues están algo agradables pero como ya dije anteriormente yo te conozco Pues el arma royal en realidad si me agrada mucho esos colores super cool Y ahora el día lunes evento web la look royal de ascensión Vamos a ver cuál es el mecanismo de este evento web y más detalles Continuemos Y ahora como estás viendo en tu pantalla de esta forma sería el evento web Pues papu tendremos costos en diamantes que pueden cambiar en nuestra región Y también las recompensas Para nuestra región ya sabemos cuáles son los premios que estarían llegando Pues este skin y también el emote que se manifiesta dentro de la agenda semanal Lo demás puede ser variante Y ahora pues como ya dije tendremos costos en diamantes Tendremos paquetes normales y también paquetes especiales Lo cual pues duplican la oportunidad para poder conseguir de manera rápida entre comillas Este premio mayor También en la parte derecha tendremos recompensas extras Por aumento de giros Pues papu vamos a ver Y en todo caso iniciamos toda esta locura dentro de este evento Y ahora vamos a iniciar con el giro especial Vamos a ver qué sucede si puedo obtener esta gran recompensa de manera rápida Pues cualquier cosa en el primer giro Vamos a cerrar esto rápido porque pues no importa mucho Queremos tener en la cuenta de esta región pues este skin Ahora vamos a darle un giro de 400 Vamos a ver papu Y recuerden que en nuestra región el costo en diamantes por los giros puede cambiar ¿Ok? Vamos a ver si en todo caso es buena idea realizar este giro Cualquier cosa, puras cajas, pues Se cancela todo en los giros de 10 ¿No muchachos? Vamos a darle, creo yo, giros de 1, de 30 y especiales Para ver si podemos conseguir algo pues Y no gastando muchos diamantes Perfecto, ya tengo este emote O emote como quieran decirles No hay ningún problema en eso A ver, vamos a darle otra vez Pues hasta ahora Este evento es algo simple Obviamente que es por cada giro y giro como dice Pero el detalle es que No tendremos esa recompensa rápida O bueno, en mi caso papus En el evento web Ustedes ya saben que las recompensas Por lo general Me llegan al último Pues vamos a ver si en esta ocasión Pues no es así Pensaba que solamente era en nuestra región Pero veo que También en los eventos de otras regiones Pues no me sale nada ni a la primera Pero bueno Seguimos en la búsqueda de esta skin Pues vamos a ver Puras cajitas Puras armas Entre comillas Estas skins Que no voy a ocupar en realidad Pero vamos a ver El motivo de este video Es para que tengas en cuenta Cómo funciona Algunos detalles Que tengas que saber Y también para que te distraigas A lo mejor En estos momentos Pues Estás almorzando Estás de noche ya en tu país O yo que sé Papu Estás con la novia ahí En estas fechas importantes O simplemente estás como yo En el Free Fire ¿Ok no? Soldados caídos Repórtense por favor En los comentarios Pues muchachos Vamos a ver Este giro Está que me ilusiona Porque de hace rato Como que no me sale Este skin Y simplemente pues Pasa y pasa Y no No toca A ver Vamos a ver Vamos a ver Creo yo que Voy a tener que recargar Porque en esta oportunidad No me está saliendo Nada de nada Pues este giro No lleva nada Muchachos Pero Vamos a ver Que onda Que sucede aquí Vamos a darle Rápido Pues no En realidad No quiero gastar Giros de 10 Porque ya vi que Ok Casi Casi Me sale Esa gran cantidad De diamantes Pero bueno Y como dije No quiero gastar Un paquete De 10 Porque ya vi Como es la situación Y no pienso En realidad Tener que gastar Diamantes Así Rápido Y a lo loco No 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 Eso no sucede Aquí muchachos Pues aquí es Con calma ¿No? Vamos a ver Paquetes nuevamente Que no importan En realidad Pero bueno Seguimos aquí En la búsqueda Vamos a darle Ya quedan Pocos diamantes Y hasta ahora No ha tocado Nada importante ¿En qué momento Me va a entregar Este skin? Me pregunto No lo entiendo En realidad Muchachos Pero bueno Seguimos aquí Girando y girando Esta ruleta Sin premios Para mister Porque pues No ha salido Nada Ya solamente Nos quedan 100 diamantes Vamos a ver Los últimos giros Muchachos Cualquier cosa Vamos a darle El último Mira ve Me quiere ilusionar Como ella Te ilusionó a ti Ok Ya estamos Nuevamente Y ahora Con la actitud Pues al 100 ¿No muchachos? Vamos a conseguir Esta skin Porque Así tiene que ser Pues los eventos web Tienen que entregarnos Los premios No vaya a ser Como pues Aquella vez Que Probé el evento web Muchachos Y nunca salió Esa recompensa Pero Vamos a calmar ¿No? Eso Dejémoslo ahí Es una triste historia Vamos a ver Pues ya no quiero Más de esas cajitas Pero ¿Qué podemos hacer? ¿Dónde está la opción Omitir premio Y simplemente Que me entreguen La skin De manera rápida? Pues ya siento Que me van a entregar Esa skin No sé por qué Muchachos Pero A ver Vamos a ver Antes De que llegue Pues a cierta Candida Porque ya es preocupante Que no esté saliendo Y ya no pienso Recargar nuevamente Si en caso Pues No sale dentro De estos giros A ver Ya casi ya Y me la estoy jugando Con pues Giros de 30 Y giros especiales De 1 Porque Los giros de 10 Muchachos No me interesan mucho Porque Pues ya había la primera Y dije No Voy a desperdiciar Los diamantes Rápido Sin tener nada A cambio Que me interese Pues vamos a ver En realidad Esta skin Me agrada mucho Desde el momento En que salió En otras regiones Pues Yo dije ¿Cuándo llegará Nuestra región? Pues Me gusta Me agrada Ya sea El polo Pues Esta skin Las gafas Partes de esta skin Me gustan No Están Están agradables Vamos a ver Ya casi Muchachos Wukong Pues ¿Qué te digo Compañero? No entiendo ¿Qué haces aquí? A ver Vamos a darle Nuevamente Y como repito Muchachos Algunas recompensas En nuestra región Ya se saben Y otras Que estás viendo Ahora Pues Estarían cambiando ¿Ok? Porque a lo mejor Hay ecuadores Que piensan Que estarían llegando Las mismas Si no es así Sabemos ya Que por regiones Pues esto Cambia Puras cajas Me están entregando No sé Ya pues Simplemente hay que guardarlas Y ya A ver 635 diamantes Y me intrigan Este hermoso skin Ahora pues Nos salimos Inmediatamente De aquí Las recompensas Adicionales Dejémoslo ahí Por ahora Y ahora Más detalles De este paquete Ascensión del dragón Pues Que gran locura En realidad Me gusta mucho Esta skin Y ahora Déjame saber En la caja De comentarios Que piensas tú Al respecto También te gusta Este diseño Y obviamente Que oculta el casco Oculta el chaleco Pues papu Está Super cool Esta skin Vamos a abrir aquí Y vamos a equiparlo Y ahora Algo adicional Jugadores me preguntan Si estaría llegando Esta royal Del cubo mágico Pues papu Hasta ahora No existe Ningún comunicado Para nuestra región Sobre esta royal Especial Del cubo Pues En nuestra región Tenemos cualquier cosa Tenemos esa royal De los token FF Con diamantes Pero como ya dije Hasta la fecha No existe Ningún comunicado O anuncio Sobre este evento Para nuestra región Del cubo mágico Cualquier detalle Se estaría informando Papu Por ahora Solamente aplica En la región De Indonesia Y ahora Déjame saber En la caja De comentarios Que piensas tú Al respecto De esta gran información Recuerda Estamos super activos En el Instagram Nos estaremos viendo En un próximo video Chao Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!